...en el Congreso de la Nación, dentro del recinto, están debatiendo los diputados nacionales el proyecto de presupuesto del año 2019 que implica un brutal ajuste en todas las áreas de gobierno, menos en los servicios de la deuda externa y en lo que tiene que ver con cuestiones de seguridad. Ajuste y endeudamiento, ese es el modelo que tiene pensado el gobierno en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para el año 2019. Por eso en la calle miles de personas están manifestando en contra de este presupuesto de hambre, de entrega y de exclusión. Salimos a la calle entonces para recoger distintas voces y testimonios del pueblo manifestándose en contra de este presupuesto de hambre y de entrega. Vamos a recoger entonces testimonios y a compartirlos a través del canal de Facebook de la Asociación Madre Plaza de Mayo. Estuviste trabajando. Bueno, Pinocho está conmigo desde que asumió Macri. Porque ya sabíamos que era un Macri-Minal y que entrábamos en Macri-Hilandia que es el mundo mágico de la mentira permanente. Y ahora lo que le agregué es a Christine Lagardé, que es obviamente quien está manejando este títere. Y hoy está nuestro Congreso sesionando por órdenes del Fondo Monetario Internacional. Sería complicado, pero había que traer también a todos los diputados que van a votar el presupuesto, ¿no? Fíjate que las manitos el Pinocho tiene a los pro-diputeados y a los pro-senadores, que son los que nos van a traicionar una vez más. A pátridas que serán juzgados por la historia, como nunca antes tendrían que ser juzgados. Bueno, nosotros también, ¿no? Podríamos juzgarlos. Nosotros somos la historia. Nosotros somos la memoria y nosotros somos el presente. Ojalá podamos ser el futuro. Ojalá podamos ser el futuro. ¿Qué representa este proyecto de presupuesto? Este proyecto es la entrega. La entrega de nuestras reservas de litio, de nuestra agua, de nuestra minería, de nuestra pesca. Nosotros estamos en cesación de pagos. Por eso se fue al Fondo Monetario Internacional, eso está clarísimo. No hay ninguna otra cuestión. Nosotros, los médicos y los profesionales de la salud, yo pertenezco a SICOP, estamos luchando por hospitales públicos. Ellos vienen por la CUS, que es la cobertura universal de salud, es la desaparición del hospital público, la privatización del hospital público. Así que si no hacemos algo, movilizaciones como estas y muchas otras cosas, nos vamos a quedar sin patria. Porque nos van a embargar la patria, nos van a embargar las riquezas. No hay ninguna duda. Ese es el fin que fue pactado antes de que Macri fuera gobernante. Muchas gracias. Sigamos luchando. Un abrazo a las madres. Un gran abrazo. Gracias. ¿Es importante estar hoy manifestándose en contra de este presupuesto y este proyecto? Pienso, pensamos que es obvio, ¿no es cierto? Este presupuesto que solamente hace hincapié, está orientado y pensado para favorecer a los sectores especulativos, porque solamente a ellos destina fondos, solamente en ellos piensa cuando lo elabora, deja de lado y está asfixiando a todo el gran universo que componemos la Nación, que es a la gente, es al ciudadano de a pie, al que todos los días con su esfuerzo ayuda para que el sistema productivo esté en marcha. Los verdaderos generadores de recursos, bueno, a todos ellos se los omite o si se hace foco en ellos es como para tratar de sacarle más. Evidentemente la presión impositiva solamente pasa por los trabajadores, con los que no se tiene contemplación y bueno, y todas las exenciones, las reducciones en cuanto a aportes, a impuestos, contemplaciones, es a los sectores más favorecidos que son los que políticamente están siendo favorecidos. Y este presupuesto no hace más que allanar el camino y apuntalar ese objetivo. Así que nos parece que es obvio que con este presupuesto no solamente no vamos a salir de esta crisis, no tormenta, de esta crisis muy profunda que tiene raíces en la Argentina y no en otro lado. Que a lo sumo, que como tenemos una estructura tan debilitada, pasa algo en el mundo y también impacta acá, pero es producto de nuestra propia debilidad, pensamos que este presupuesto va a agravar todo este panorama y no nos va a llevar a ninguna solución ni perdiativo. Es obvio que lo rechazamos e instamos a las fuerzas que representan los intereses de la gente, los que representan realmente el interés de la nación y su futuro, de que recapaciten y no solamente lo rechacen, sino que elaboren un presupuesto de acuerdo a lo que exigen las circunstancias, la antípoda de lo que se está gestando hoy. No obstante, esta movilización multitudinaria, el gobierno dice que tiene los votos para aprobar la ley. ¿Cómo se sigue en ese caso? Bueno, eso igual yo creo que está por verse. Evidentemente hay sectores, especialmente los que integran la alianza oficial, que ciegamente, sin sentarse a pensar en las consecuencias de esto, los van a votar. Hay gente que, bueno, con otras convicciones también los rechaza. Y hay algunos que es triste, pero que están sacando cuentas de qué es lo conveniente para su futuro, estar en un lado u otro, y todavía tenemos una esperanza que, aunque sea por ese tipo de especulación, algunos lo rechacen y el presupuesto no salga. Aunque sea, no pensando en el interés general, pero sí en el de ellos, porque evidentemente que el que apuesta a esto, apuesta a la derrota, apuesta a un futuro negro. Esperemos que esos sectores, bueno, lo rechacen. Y si lamentablemente con eso sigue, bueno, se multiplicarán las manifestaciones y las expresiones de la gente. Ya ni ha, por supuesto que los movimientos, los sindicatos y los que están comprometidos con otro plan de gobierno y con otros ideales, va a salir a la calle. Pero yo creo que en este contexto, en que cada vez el padecimiento se profundiza más en la población, y el ciudadano de pie, por sí solo, per se, también va a salir a la calle en busca de soluciones que no están contempladas en esta circunstancia. Y bueno, se va a ir todo cada vez haciendo más grande la presión de la gente, como para que se encuentre otro camino que sea el de la esperanza y de un futuro que, ya como estamos, va a ser duro, pero por lo menos un futuro apuntado a la reconstrucción. Y no a un futuro que cada vez en este achique, bueno, produce los resultados que tenemos. La concentración para unos pocos y el sufrimiento para todos. Muchas gracias. No, a ustedes. Porque hay que ponerle un freno a este gobierno neoliberal. Creo que es necesario ponerle un freno, porque la gente está teniendo hambre, hay desocupación, vienen por todo el movimiento obrero, así que creo que es importante que estemos todos acá. ¿Cuáles son los aspectos que más te preocupan del presupuesto para el año que viene? La verdad que todos, porque este presupuesto viene con ajustes, ajustes para los trabajadores. Así que creo que todos los aspectos son importantes y creo que es más ajuste, más hambre, más precarización laboral. Así que creo que todos son importantes. ¿Cómo te parece que hay que seguir? ¿Mañana, pasado? ¿Se apruebe o no se apruebe? Yo creo que hay que seguir por el camino de la unidad, que es lo único que nos va a mantener de pie. Y hay que estar en la calle, compañeros. Creo que esa es la única. No creo que otra sea la salida. Lamentablemente nos tienen entre las cuerdas, porque creo que es así. Pero también hemos tenido muchos logros por dar batalla. Los compañeros de subte, los compañeros de tela, ahora con la reincorporación. Así que creo que está demostrado que el que lucha, gana. Así que hay que estar en la calle. Muchas gracias. No, por favor. ¿Decidieron sumarse a esta movilización multitudinaria? Porque consideramos que el FMI no puede dirigir los destinos de nuestra patria o de lo que queda de ella, porque soy trabajadora social que labura con personas con discapacidad y están perdiendo todos sus derechos, porque somos trabajadoras y trabajadores en lucha y porque este gobierno entreguista tiene que terminar con estas políticas de hambre. Son psicópatas realmente, no tienen remordimiento. Y fíjense cómo está vallado el Congreso, el miedo que le tienen al pueblo. Así que por eso estamos acá, luchando por los derechos de todas y todos, de los que estamos acá y de los que no están acá. ¿Qué es lo que más le preocupa del proyecto de presupuesto para el año que viene? La baja en educación, en salud y sobre todo seguir pagando intereses, intereses, intereses de una deuda impagable cuando ya el FMI no estaba en nuestro país. Y lo habíamos logrado con la lucha y con la presidencia de Néstor y de Cristina. Y un detalle más, discapacidad cero. Cero plata para todo el mundo de la discapacidad. Que quizás sean pocas personas, si lo miramos en cuestiones numéricas con respecto a la población en la Argentina. Pero son seres humanos. Claro, los griegos los tiraban por el riesgo, ¿no? No sé qué quiere hacer Macri. Evidentemente, al poner cero en presupuesto para discapacidad, está haciendo algo parecido, ¿no es cierto? Mientras tanto, el ajuste aplicado a todo el pueblo, ¿cómo están viviendo ustedes en general la situación que atraviesa el país? Mal, porque vemos que nosotros mismos, nuestros vecinos, nuestros amigos han perdido el trabajo. Yo estoy medicada por el tema de la hipertensión. Realmente todos estamos mal, todas estamos mal. Y bueno, creo que la gente se está dando cuenta. Hay muchos medios de comunicación alternativos que no pueden llegar a la gente. Y por eso sentís a compañeras y compañeros que todavía no entienden lo que está pasando. Porque el cerco mediático es tan fuerte, el blindaje es tan poderoso. Y tienen tanto poder que, bueno, gracias a ustedes y a otras compañeras y compañeros que dan la pelea a diario, estamos sabiendo más de lo que está pasando. Incluso nos hemos enterado de un condimento más de pocos días, de cómo las iglesias evangélicas influyeron en la decisión de la votación a Macri, junto con el cerco mediático que originó Mañeto, que no nos olvidemos que tiene el 99% hoy de la comunicación, único en el planeta, ni en Estados Unidos, ya que hablan tanto de Estados Unidos, ni en Estados Unidos un tipo tiene tantos medios de comunicación. Y eso se lo regaló Macri. Más todo lo que sabemos de la corrupción estructural que tiene el gobierno de Macri y todos sus funcionarios. Así que, bueno, todo eso contribuye para que, por ejemplo, recién estuvimos hablando con un compañero de la CCC que había votado a Macri. Lo votó a Macri porque él consideraba y lo habían convencido que votara a Macri. Hoy está llorando porque no consigue trabajo, se quería suicidar ayer. Lo estuvimos convenciendo ahí que no lo haga, que no se bajonee, que venga a las marchas. Y que, bueno, es el momento de dar vuelta la hoja y no creerse más. Hay que apagar la televisión. Hay que apagar la televisión mediática porque es lo que hace que las personas, el pueblo, porque encima nos quieren decir que hay gente, el pueblo no tiene que ser más engañado. No se puede tapar más el suelo con la mano. Veo que tenés un tatuado, el pañuelo de las madres. No puedo dejar de preguntarte qué representan las madres para vos. Un faro. Cuando decaigo, miro el pañuelo. Cuando estoy triste, angustiada, miro el pañuelo. La veo a Eve, miro a nuestras viejas y son nuestras madres. Así que eso es el pañuelo para mí, por eso me lo tatué hace muchos años. Muchas gracias. Gracias a ustedes y a seguir luchando. Incluso estuvimos estudiando en madres con... Marxismo latinoamericano. Marxismo latinoamericano con Héctor Cobán. Néstor Cobán. Así que bueno, realmente, Eve, a seguir adelante. Sos un faro, sos una genia. Ahí estuvimos escuchando en esta alternativa que está tirando del mate. 10 puntos. A seguir adelante no aflojemos. Bueno, vos sos el ejemplo, junto con todas las madres y todos los muchachos que están alrededor tuyo que siguen la aposta. Seguimos adelante, no abandonaremos el barco jamás. Siempre por el pueblo y para el pueblo. Gracias. Gracias, compañero. Gracias. Bueno, Eve, como siempre, las madres presentes en esta jornada de lucha en contra de este presupuesto de hambre. ¿Cómo estás viviendo este día? Sí, mirá, con mucha emoción porque hay muchísima gente y bueno, eso es lo que esperábamos porque la gente es lo que va a impedir tanto crimen. Yo cuando hablaba esta mañana por la radio decía, hablamos mucho del fondo monetario, de toda la plata, de todo lo que se llevan. Lo que pasa es que no estamos hablando de cuántos niños y cuántos viejos están muriendo. Discapacitados están muriendo por ellos, por la luz, porque no pueden pagar, porque no tienen plata. Los niños que no comen, que no van a la escuela, que están descalzos. Los barrios marginales han crecido un montón. Esos crímenes ellos nunca los pagan. Entonces hay que hablar de eso, el fondo monetario es eso. Son criminales Macri, el fondo monetario, y por eso hay que impedir que salga este presupuesto porque si sale este proyecto del fondo monetario, va a morir más gente, más viejos, más descapacitados, más gente que no se va a poder operar, más gente que no va a poder ni siquiera comer. Porque vos, picante, que viene 4.000 pesos de luz y vos ganás 6.000 o 7.000, ¿cómo haces? Entonces, ojalá que toda esta multitud pare tanta vergüenza que está saliendo de este gobierno, tanta desvergüenza, y que pare este proyecto que es muy maléfico. El fondo monetario estaba en el horno y este tarado de Macri lo sacó a renunciar. Y la verdad que va a crecer la costilla de nuestro pueblo, de todo lo que nos van a robar, de todo lo que nos están robando. Y me parece que hay que estar por eso, ¿no? Por eso vinimos con más garantías porque no sabemos qué va a pasar, pero creemos que hoy no es un día para quedarse en la calle. Y me estaban diciendo que en todas partes del país hay marchas, están llenando las plazas del país. Y muchos diputados que se habían preparado ya para votar a favor del Fondo Monetario van a tener que fijarse si son de alguna provincia que no van a poder entrar a su provincia. Que la verdad que los van a expulsar de la provincia a los diputados que se animen, que tengan tanta desvergüenza y tan traicioneros y tanta basura. Algunos ya se volvieron para el lado nuestro, dicen, pero hay otros que se volvieron para el lado de Macri. Así que ojalá que toda esta multitud y lo que pasa en las provincias, también a los que estaban dispuestos a votar a favor del Fondo, empiecen a pensar que ni ellos ni su familia van a venir nunca más, no van a poder vivir más tranquilos, porque no los vamos a dejar. Porque vamos a ir a las casas, se las vamos a pintar, los vamos a denunciar a los chicos en las escuelas, a sus hijos, aunque vayan a escuelas privadas. Hay que perseguirlos. No hay ni que matarlos, ni tirarles tiros, ni nada, ni quemarles la casa. Hay que perseguirlos. Que no puedan estar en un bar, que no puedan ir a una confinería, que los hijos no puedan ir a la escuela, que sus mujeres no puedan salir a la calle. Eso es lo que tenemos que hacer. La persecución cuerpo a cuerpo, para que nunca más levanten las manos para votar en contra del pueblo. Perfecto. Pensemos los dos escenarios, que se apruebe la ley o que no se apruebe. ¿Cómo te parece que hay que seguir después de hoy de esta movilización histórica? Si se aprueba, decís vos. En los dos escenarios, si se aprueba y si no se aprueba. Hay que seguir llenando las calles para seguir tomando fuerza. Y si se aprueba, hay que hacer todo lo posible para que todos nos colguemos de la luz. Que nadie más pague la luz, que nadie más pague el gas, que nadie más pague el agua. Porque son tres servicios que son derechos de los pueblos. Que nadie nos lo puede quitar. El agua, el gas y la luz. Y sin embargo, no se lo quitan. Entonces empecemos a tomar conciencia que no la paguemos. Que nadie pague. Que si nos cortan, prendamos vela. No nos asustemos, no va a pasar nada. Porque muchos años vivimos sin luz y estamos todos vivitos y coleando. Entonces hay que aprender a hacer otras cosas, ¿no? Y bueno, un día, dos o tres o quince, no pagar. Que nos pongamos de acuerdo, nadie pague la luz, nadie pague el gas. Lo que esté más caro. Nadie pague el agua. El agua se triplicó, se cuadriplicó. ¿Qué es esto? Es una locura. El agua, que es un servicio que nos pertenece. El agua es del pueblo. La sacan de nosotros. Y ahora viene una compañía extranjera y te la cobra. Estamos todos locos. Entonces eso hay que verlo, ¿viste? Y hay que enseñar a la gente que no tenga miedo. Se puede. Se puede no pagar. Hay que colgarse de la luz. Hay que colgarse del gas. El gas también se puede colgar. Cuando te lo cortas, vos lo podés abrir. La misma llavecita que nos tienen para cortar, nosotros tenemos que comprarla para abrir. Ya nadie puede negar aquello que dijiste el 10 de diciembre del 2015, que Macri es el enemigo del pueblo. Y bueno, lástima que tardaron dos años y medio en de hacer cuenta. Muchas gracias, Ebe. Bueno. ¿Cómo está viviendo esta jornada de lucha en oposición al presupuesto el año que viene? La estoy viviendo con mucha preocupación. Evidentemente los muchachos tienen quórum, así que lo estaba escuchando a la espina, diciéndolo de siempre, ¿no es cierto? A chicar el gasto público, la importancia que tiene de que nosotros tenemos que crecer a costa de no tener trabajo, ¿no es cierto? Y con una gran subestimación por todo el pueblo, sin lugar a dudas. Creer que este país puede crecer cuando se presenta un presupuesto hecho por el Fondo Monetario Internacional donde no hay un solo ítem que hable del trabajo. Y si no hay trabajo, no hay país. Estamos muy indignados, nosotros somos parte del Frente de Personas Mayores, yo soy secretaria previsional de la CTA Autónoma y de AT Capital Federal. Estamos muy indignados, muy preocupados, pero también con la firme decisión que aquellos diputados que levanten la mano para votar en contra del pueblo argentino, los jubilados y pensionados del Frente de Personas Mayores, vamos a ir a todas y cada una de las casas de estos señores para ver qué piensan hacer para seguir viviendo entre nosotros, porque son traidores a la patria. Este presupuesto es un oprobio a la historia argentina, es un oprobio a nuestros muertos, es un oprobio a la historia. Por eso estamos acá y nos vamos a quedar hasta que termine la sesión, porque queremos saber quiénes son los que van a levantar la mano para aprobar este propósito. Clarísimo. Muchísimas gracias. ¡A vos!